Y me gustaría que nos formes a Ramallo nuevamente. Sí, claro que sí, tenemos una nueva entrega de, bueno, cómo el pueblo está movilizado y cómo todos se están solidarizando para lograr que el festival se lleve a cabo. Vamos a ver ahora, entonces, cuáles son los preparativos para el festival de la Escuela 13 Paula Albarracín. Va a haber un evento, una jornada solidaria por la Escuelita 13. Entonces yo había pensado en vos, que podés aportar algo musical con los nenes. No sé qué te parece. ¿Puede ser? Bueno, les vino como una alegría terrible de saber que van a ser filmados, toda la incertidumbre que eso trae. Imaginate, nos bombardearon a cada rato a preguntar cómo va a ser y cuándo va a salir. Bueno, fue buenísimo y a partir de eso un compromiso también de parte de toda la escuela. ¡Cuánta alegría! Son los alumnos de la Escuela 23 que ya están preparados para el festival. Y, ¿cómo son los preparativos de la Murga? Y ellos están muy entusiasmados. Hasta tal punto que ahora tenemos nenes que van a bailar murga y no alcanzan los trajes. Pero todos van a participar. Seguro que la banda Infanto Juvenil de Ramallo ya ensayó su número. Nosotros cada vez que nos invitan, nosotros vamos felices y contentos. Porque estamos de martes a viernes ensayando y estudiando para ir a mostrar lo que hacemos. Entonces, cada vez que salimos los chicos están felices y cada vez que dicen, hoy no se hace, no se hace. Y se ponen tristes. Entonces, estamos muy felices de poder ayudar porque para eso estamos. Con ustedes, el Ballet Horizonte. Bueno, el Ballet Horizonte es un ballet que tiene 25 años. Dentro de sus logros, ha sido ganador de Cosquín. Hemos ganado 65 festivales nacionales competitivos. Tengo el subcampeón infantil de Malambo. Tengo dos ganadores de Cosquín. Estamos dispuestos a estar firmes para cada vez que nos sea necesario. El reloj está corriendo. ¿Llegarán a tiempo con los preparativos? Algo que era muy pequeño, empezó a hacerse muy grande. Y hoy estamos un poquito asustados.